me llamo maría jesús miranda y en estos podcast voy a hablar de sociología porque durante 30 años he estudiado ejercido y enseñado la sociología la ilusión que me ha hecho al tener una hija pues que tuviera mucha cultura que supiera idiomas que era lo que más veía yo entonces en el año 58 o 59 que la gente pues empezaba ya a estudiar idiomas y en la lleve al lección francés son historias de vida y es volver a darle voz a las personas más importantes que tenemos como siempre decimos en la sociedad nuestros mayores enciclopedias andantes vivencias puras escucharles es maravilloso y para ellos darles un espacio donde puedan contar sentirse escuchados ver luego el resultado como se queda plasmado todo lo que nos están contando eso es una sensación mágica una vez más estamos dándole a nuestros residentes un lugar donde se sienten útiles mi nombre es Cerso Pérez y quiero hablarles con ustedes sobre mi negocio en la isla Ibiza Island